Una sola camisa, la paso contigo No quiero ni pensar que me encuentras tú No quiero ni pensar, amor Tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo Te voy a dormir No quiero ni pensar que me encuentras tú No quiero ni pensar, amor Dígame la luz de la pata, eh Cuídeme la estrella de la camisa Más que hasta le dirá que te quiero mas Porque las palabras te hacen mucho mas Írganla y expectière contraré Más que no te querés cuando te amaré Te voy de quédate has ido para que el amor Veo es compañera que te ha dado Dios Señor, yo quiero pedir que te venidas a cada uno Pedro porque estas aquí presente Devo decir a que tus familias no importa donde se encuentres Que nos dañemos en el nombre de este espíritu, de favor, en todo nombre Gracias Señor por escucharnos Cierra esta noche, tenerte conmigo amor No quiero ni pensar que en ti me faltas, no quiero ni pensarlo amor Ya por tu gracia te quiero, te confundí No quiero ni pensar que en ti me faltas, no quiero ni pensarlo amor Pídenme que la luz de tierra va a caer, pídenme que la entrega es de la vida No hay nunca me digas no te quiero más, porque estás ahora que te escucho mal Pídenme que la luz de tierra va a caer, pídenme que la luz de tierra va a caer No te quieras ir a la vida para mi el amor, no hay nada más que no te has dado Dios Pídenme que la luz de tierra va a caer, pídenme que la luz de tierra va a caer No te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Pídenme que la luz de tierra va a caer, pídenme que la luz de tierra va a caer Pídenme que la luz de tierra va a caer, pídenme que la luz de tierra va a caer Pídenme que la luz de tierra va a caer, pídenme que la luz de tierra va a caer